¡Oh, Santísimo! ¡Felicísimo! ¡Gato! ¡Tiempo de Navidad! ¡Al mundo perdido! ¡Cristo le ha nacido! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Cristiandad! ¡Oh, Santísimo! ¡Felicísimo! ¡Gato! ¡Tiempo de Navidad! ¡Al mundo perdido! ¡Cristo le ha nacido! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Cristiandad! ¡Oh, Santísimo! ¡Felicísimo! ¡Gato! ¡Cristiandad! ¡Oh, Santísimo! ¡Felicísimo! ¡Gato! ¡Tiempo de Navidad! ¡Oros celestiales! ¡Oyen los mortales! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Cristiandad! ¡Oh, Santísimo! ¡Felicísimo! 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 Grato tiempo de Navidad Príncipe del Cielo, danos tu consuelo Alegría, alegría, cristiandad Oh Santísimo, Felicísimo Grato tiempo de Navidad Príncipe del Cielo, danos tu consuelo Alegría, alegría, cristiandad Alegría, alegría, cristiandad Oh Santísimo, Felicísimo Grato tiempo de Navidad Príncipe del Cielo, danos tu consuelo Alegría, alegría, cristiandad Alegría, alegría, cristiandad ¡Alegría, alegría, cristiandar! ¡Que viva Jesús!